Muy buenas gente, que tal, como estáis hoy, por fin, estoy mejor de la voz, ya me, bueno, ya me noto mucho mejor, si que es cierto de que no la tengo, pues bien del todo, no, pero si que es cierto de que mejor la tengo 100%, ya te lo digo yo, pero bueno, lo he dicho, estamos en el mapa de conchulado, me ha elegido un personaje totalmente aleatorio, también te digo, pero bueno, lo he dicho, vamos a ver que podemos hacer, vea, va, voy a ver un poco de agua, que tengo los labios secos Y cuando tengo los labios, la garganta, todo seco, me molesta mucho, ese pavo me gusta, me gusta que vaya roceando, me gusta que este señor vaya roceando a los sitios, pues bueno, pues se ha llevado, hablando de que me gusta, pues toma Que Pablo, es que Pablo no se puede ir de listo aquí en la vida, no se puede ir de listo aquí, vale, a ver, tenemos una persona en baño Vale, tenemos una persona en baño Tía, ¿por qué me tomo tú, sin querer? Si soy normal, ¿verdad? Me tomo si quieres tú Me daba, vas a darle Lo he hecho, mapa de conchulado, modo de bomba Con Ivana, me lo he cogido aleatorio Porque antes de empezar a grabar, he comido Y he ido a echar un yordo interesante, ¿no? Así que... Lo he dicho Voy a entrar, tío, ¿qué cojones? Que sea lo que yo quiero Vale, tenemos gente abajo Tenemos un pavo abajo El lorich Voy a ser exacto Bala Y esto es muy sencillo Se muerto Nice Está bien, tenemos gente con esto, es lo más seguro Y ahora supra amarilla Rápido, rápido Corre, corre, corre Que no tengo tiempo No, no, no Es que chavales Tenía que hacerlo Porque el pulche estaba abajo Sabes, a lo mejor antes de tirarme Tenía que haber dejado el defuser, ¿sabes? Pero no, lo he dicho Me he tenido que tirar Porque si el pulche me iba a matar En cuanto plantase En cuanto he escuchado La máquina del pulche Para así decirlo El aparato de pulche Me he tirado de una Porque lo he dicho Si me quedaba ahí a plantar Me mataba, ¿no? Pero bueno La verdad es que está bastante nice Vamos a seguir con Ivana Ya que nos ha dado suerte El juego con Ivana Que nos ha elegido Él mismo Este personaje Pues ya vamos a acabar Con este personaje Ya que estamos ¿Por qué no? Así que lo he dicho Vamos a pillarnos El defuser otra vez ¿Por qué no? Todo Todo lo que nos ha dado El juego Lo vamos a aprovechar ¿Sabes? Les hay que aprovechar Las cosas Dios santo Dios mío Lo he dicho Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Llevamos de Fisher Somos Ivana Y nice, nice Está bastante bien Por fin Tengo la voz normal Te lo juro, tío Porque es que ayer Parecía yo que sí, tío Y no sé No sé qué me había pasado No había gritado En días atrás En los últimos vídeos Ni nada Porque ya sabéis Que yo soy muy sincero Con vosotros Cuando yo grito Cuando hago cualquier cosa Lo digo No tengo problema En decirlo Pero es que ayer Me levanté Con una voz de mierda Diciendo Tío, pero por qué Tengo esta voz ¿Sabes? Literal, eh Pero bueno La verdad es que lo he dicho Ahora la tengo normal No la tengo recuperada Pero la tengo normal Está bien Así que vamos Voy a poder grabar Aunque sea, ¿no? Un poquito más Así que vamos a hablar de caña Quería comentar otra cosa Ah, sí Por fin Me he acordado Lo del tema del sorteo Chavales Quedan tres días Para que acabe el sorteo El sorteo De un Battle Pass Si quieres un Battle Pass Totalmente gratuito Para tu plataforma Ya sea de PS4 De Nintendo Switch De PSP De Playstation 5 Ya sabéis que Lo he hecho Estoy solo enterando Un Battle Pass Así que Si te lo quieres ganar Totalmente gratis Participa que encima Pues son tres cosas Que consigues Que haces en 10 segundos Vamos, literalmente Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a hacer Rapper para Rappel No Rapper Rappel para arriba No vamos a entrar a Office Porque lo más seguro Es que tengamos ya una persona ahí Pero está Nice Está Nice Que hace la Otra vez O sea, ¿me qué? Otra vez te van a matar Amigo No vas a dejar 3 versus 5 Efectivamente 3 versus 5 Ahí está Ahí está Muy bien La verdad es que Es que está perfecto Que tengas un jugador así En tu equipo Es perfecto Porque literalmente No lo voy a matar En serio What the fuck Mala suerte Maldita Bering Que se va más Que el demonio No me vas a piquear Amigo No En serio Os ha ido No, no Siga ahí Siga ahí Siga ahí Chavales Le aguantamos Yo le voy a aguantar Tío Tiene que estar tocado Tiene que estar Como mucho A 30 o 40 de vida Yo creo Nah Se está metiendo De todo Se está metiendo Hasta lo más grande Tío Yo creo que me renta Llevar la Bering Sin mira Chavales No sé Tío Yo creo que sí Que me renta Tío Vamos a hacer Vamos a hacerla Me la ha pegado Que me la ha pegado El toco El de Claro El de la derecha Me ha pegado Una hostia Este Me ha pegado Una hostia Este que me la explicaba Qué mala suerte Mira Un tiro Y pa'l suelo La verdad Es que está perfecto Tener a una persona Así en tu equipo Está muy bien La verdad Que sí Está súper bien Quiero decir Es maravilloso Literalmente Que te jode La partida Sin darte cuenta Prácticamente Porque no seas Se ha acabado Por tres Muere Los primeros 10 15 segundos Y bueno ¿Cómo se llama Este pavo? Este señor Creo que es El Echis Nivel 38 ¿No? El típico La típica Es muy por lo que sea Creo que será Que Que bueno Que lo más seguro Es que Yo que sé Se crea algo El pavo Y muera Cada 10 15 segundos Estos son los típicos A lo mejor No Me estoy equivocando Pero son los típicos Que son Los más criticones Los más tóxicos En un equipo Que son este tipo De personas Porque literalmente Van a lo loco Creyéndose Los mejores del mundo Y luego Se pegan hostias No Le pegan Este cada dos por tres No Es así Pero bueno Lo que hay Lo que hay Realmente Es lo que tiene ¿No? Es lo que tiene Lo dicho Hemos metido Una ronda en ataque Si le metemos En esta última Pues mejor Pero bueno Le hemos metido Una ronda en ataque No está mal Ahora iríamos a defensa Ya sabéis Que todos los mapas Prácticamente R6 Quitando 1 o 2 Son muy defensores Te sale muy rentable Irte con un 1 o 2 Para el bando defensor ¿Vale? Como digo Como digo Mapas muy defensores Muy defensivos Y como digo Te sale rentable Para mi Y por mi Experiencia En este juego Que aunque sea Mínima Ya te digo yo Que bueno Lo he hecho Pienso que Que en defensa Se remontan muchas partidas Yo he remontado muchas partidas Tipo Con un 1 o 2 Incluso Con un 0 o 3 Que me he ido al bando defensor Y hemos remontado En el bando defensor Por cualquier cocha ¿Eh? Porque A lo mejor El otro equipo Tiene fisuras A la hora de atacar O lo que sea No sabe bien atacar O lo que sea Y yo que sé Yo que sé ¿Sabes? Pero bueno Go 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 Malo Vale Bien Muerta esa ¿Dónde ibas, campeón? Bueno Vamos a llevar cuidado a que salte alguno Como ha hecho la ELA, que no lo ha hecho mal, eh La intención no era mala, eh Último miembro de los enemigos La intención no era mala, eh Que tenía la ELA, no era mala Pero bueno, la verdad es que ha salido bastante bien Lo que era la jugada, ¿no? Nice, bien, bien, me gusta Pues nos vamos con un 2-1 Para el band de defensor Esto tiene muy buena pinta Y nice, está bastante bien Lo dicho, like, suscripción, chavales Si os molan este tipo de vídeos Este tipo de gameplays Vamos para arriba Y vamos a ver qué podemos hacer ¿A quién me pillo, tío? Alguien que no utilice mucho Una cabina, a lo mejor Yo creo que me reta Sí, vamos a coger una cabina, tío Es que sabéis qué pasa Que Como juego Yo juego mucho a RSS Aunque vosotros penséis que no Yo solo juego Juego solo y Para YouTube Realmente Solo juego para grabar y demás Y Y claro Tres vídeos diarios Son tres vídeos diarios Y aunque penséis que no Son muchos gameplays Que tengo que grabar todos los días Por ejemplo Mañana no voy a estar en casa Hoy no debería haber estado Pero sinceramente tenía que Dejarme los vídeos preparados Si no me he podido ir al final Y lo he dicho Es lo que hay Es lo que hay Sinceramente estoy súper a gusto Como estoy últimamente con YouTube Antes Pues Sé que estábamos Un poquito mejor Hemos bajado un poquito de ritmo Las cosas como son Pero sinceramente Estoy súper orgulloso Súper contento Por lo que estoy Consiguiendo ¿Sabes? Por la comunidad Que estoy formando Y lógicamente No todo va a ir Súper bien ¿Sabes? No No va a seguir todo En una Lilian ¿Sabes? Alguna vez Si irá para arriba Otra para abajo Realmente Pero lo he dicho Estoy súper contento Estoy súper cómodo Estos últimos días en YouTube Semanas Meses Realmente estoy muy contento Y lo he dicho Todo esto gracias a vosotros Así que como digo Una vez más Muchas gracias Por el apoyo que me dais Todos los días Por todo Porque es una maldita locura Lo digo en serio Muchas gracias chavales Vale Vamos a irnos para abajo Vamos a irnos para abajo Vamos a irnos tipo Garaje incluso Vamos a quedarnos primero Por Por main y tal Me duele un poco la cabeza Todavía no estoy recuperado del todo Voy a apagar el aire de hecho Cuando Cuando grabo Sudo tanto ¿Sabes? Que me tengo que poner siempre el aire Tío Yo no me quiero volver a poner Pachichos ¿Sabes? Así que eso Lo he dicho Vamos a bajarnos aquí A graje Y nos vamos a quedar por aquí Dando vueltas Tanto por vice Y demás Y a ver si le podemos hacer Un run out por aquí también ¿Sabes? Perdonar que acabo de comer Y estoy un poco Pues ya sabéis ¿No? Vale Por visa Supongo ¿No? Puede ser eso ¿Ueh? Vale Por visa parece ser que no hay nadie Vale Están pusiando tipo Por... Vale 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 Han entrado a visa chavales A office Perdón Buena Vale Vamos a aguantar aquí Vale Vale Playchamp Playchamp Enroté ¿Ok? Playchamp Playchamp ¡Potéjanla! ¿Va sin mí? ¡Dánde 27! Solo está vivo De los enemigos ¡Bijente! ¡No! La tenía al lado Tío ¡Fuck! La he cagado yo, tío, me ha matado este pavo Lo ha jugado muy bien la A Pero... El smoke no sé cómo no la ha puseado En teoría, yo creo que No le he dado la info porque yo pensaba Que ya sabía dónde estaba la A, parece que no Pero yo qué sé, tío, yo creo que Ha tenido que escuchar, ¿no? Cuando me ha matado la A, cuando me estaba Disparando, puede ser, no sé Pero vamos, que... Curioso cuanto menos, sinceramente No te voy a mentir, pero bueno, la está Está bien, mira, va, vamos a darle caña Vale, lo más seguro Es que lo sé en Visa No sé Así que vamos a llevar cuidado Con eso Buena Y vamos a ver qué podemos hacer Venga, va, he dicho dos dos, esta rienda es súper importante, ¿vale? Están jugando con cabera, un operador distinto Un operador que no estamos acostumbrados a utilizar Primera partida del día, por cierto Pero bueno, no se escucha No se escucha, chavales Interrogo Nah, es esto va a dar la ronda, chavales Esto va a dar la ronda Ya te lo digo yo Vale Vas a aguantar Hazte aguantar aquí Cargas en su sitio ¿Y qué? Nah, estamos bien Bueno Vale No van a entrar Entrar no van a entrar Ya te lo aseguro yo Si entran aquí Tener cojones Se van para atrás Dronean Me llevo para arriba Para que no me vean Vamos a aguantar aquí Por atrás puede ser, ¿no? Vale, pueden que entre Ahora sí Han comen, han comen Más Si estoy en la esquina es bien Aunque parece ser que no Han comen, han comen, han comen Queda el último agente aliado en pie Muerta Nah, bien jugado Bien jugado Eso es Bien jugado Eso es Está muy bien Muy bien Muy bien jugado, tío Me gusta Me gusta Nada Esta ronda era súper importante, chavales Esta ronda era súper importante Vamos a seguir cogiendo cabera Y por qué no Así que nada Vamos a finiquitar la partida Vale, chavales Me he pillado mejor un pulche Yo creo que viene mejor en este caso Así que lo dicho Vamos a jugar con pulche esta ronda Supongo que Pulsearán la bomba de B Las ha llevado por listo, amigo No sé por qué haces eso Este es el típico Qué asco, tío Los atacantes han localizado una bomba Vale Tenemos al de Sledge por principal Ok Ok He hecho el hielo No Qué cagada, tío ¿Por qué no lo he matado? Qué cagada, chavales Qué cagada, tío Qué cagada, tío Acabo de hacer Qué maldita cagada, tío Acabo de hacer, tío ¿Por qué haces Pampi Que este pavo Al principio de ronda? Que no tiene la culpa De que yo haya fallado Qué malo, qué malo Pero ¿Por qué haces Spampi En un puto 3-2? ¿Ahora qué? ¿Quieres perder el tiempo más En un puto 3-T? Da igual que sea un ranked Que sea ranked Da igual, hermano Pero, tío Yo qué sé Si tú te quieres ir a un 3-3 Yo no tengo problema Pero me parece absurdo, tío Vale Están arriba Tienta, chanca En el escritorio este Típico De... Del pasillo largo este ¿Sabes? Del pasillo largo este No me acuerdo cómo se... Bueno Lo que está al lado de la amarilla Vamos El pasillo ese El escritorio ese pequeño Venga, amigos A lo mejor Al siguiente coges tú Y te emocionas, ¿no? Al siguiente coges y... Ay, Dios mío Yo no entiendo cómo puede... ¿Cómo puedes morir, tío? Así Tipo No entiendo Es que no, puto Entiendo No es normal Realmente No sé No sé qué pasa Para... Bueno Vale Vale Esto es por aquí, amigo Que con plan, guys Nice Buena Bueno Bien jugado Nice Está bien GG Está bien, amigo Bien jugado Nice Última clonda, chavales Nos vamos a quedar cerca de Visa Por si acaso Por si acaso Ya sabéis Que esta gente Están llenas Llenos de sorpresas, ¿no? Llenos de sorpresas Este pavo que ya Bueno, este pavo Que está teniendo la suerte De su puta madre Fíjate Ahora se lleva a dos personas Es impresionante La verdad que es una locura Como digo Eh... Se la pegan Se la pegan Y si no, pues Mata a cinco Del otro equipo Es una locura Un amigo Ha chatao Pues listo Ha hecho se gana una partida Habéis visto que es rápido Es impresionante Es que Lo que no entiendo, tío Es por qué Quiero decir De poderlo haber ganado Mucho antes, tío A tener que hacer esto Para ganar la partida ¿Sabes? Tener que Estar más tiempo Es estúpido realmente Será detectado Si permanece En esta zona ¿Sabes? No sé Pero bueno Imagina que lo mato así Venga, amigo Diez pepitos La primera La primera partida del día Les va a llegar Chavales Un placer Como siempre Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece Gracias por tanto apoyo Yo sorteo abajo La adquisición Quedan tres días Contando hoy Tres días solamente Para que acabe El sorteo del Battle Pass Un placer Como siempre Un saludo Un gusto De hacer esto Y nada Un placer Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós